Una de las principales quejas de las fuerzas de ventas, y a la vez una razón que causa alta rotación de vendedores, es un modelo de compensación mal diseñado. Si le pagamos mal al vendedor, vas a tener un impacto negativo. Hay situaciones en que no es así, al vendedor se le paga bien, pero este no es el caso. Incluso se le paga bien, aunque el vendedor perciba que no se le paga bien, pero bueno, ese no es el caso. El caso es los planes de compensación mal diseñado. Así que hoy vamos a pensar en eso, y si tú eres dueño de negocio o eres gerente de ventas, y tienes dudas sobre si el plan de compensación de tu fuerza de ventas está bien elaborado o no, te tienes que quedar a ver este video. No te lo pierdas por nada. Mi nombre es Enrique Mesqui, soy consultor de ventas, y mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a que logren sus metas comerciales. Todo lo que tiene que ver con comercialización, ese es nuestro trabajo. Tenemos un equipo de consultores que los puede ayudar. Dentro de esa misión que tenemos de ayudar a las empresas, también compartimos información que espero que sea de valor a través de este canal. Ya hay más de 500 videos en el canal, y todos con un elemento en común, con un tema en común. Cómo dirigir vendedores, cómo lograr las metas comerciales a través de la fuerza de ventas y de una buena gestión del departamento comercial. Así que en el canal vas a encontrar videos de cómo evaluarlos, cómo reclutarlos, cómo seleccionarlos, cómo supervisarlos, todo lo que tiene que ver con vendedores. Así que si es primera vez que llegas a este canal, te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas y que le des clic a la campanita para que cada semana tengas dos o tres videos nuevos sobre cómo dirigir vendedores. Y este tema del plan de compensación es un tema crítico en la gestión de fuerzas de ventas. Porque si está mal, está mal diseñado el plan de compensación. No vamos a lograr objetivos, el vendedor no va a ganar dinero, todo el mundo pierde y la empresa está en peligro. Así que en este sentido, tenemos que conocer bien este tema. ¿Conoces tú, por ejemplo, cuál es el impacto? ¿Realmente cuál es el impacto de un mal modelo de compensación? Por ejemplo, el impacto en las finanzas, el impacto en los resultados, el impacto en los clientes, el impacto en la retención de los vendedores. Entonces, si queremos analizar el impacto desde el punto de vista financiero, puede ser que estemos pagando de más y que nos esté pegando en la utilidad. Sobre todo cuando para elegir una comisión decimos como el vecino, vamos a pagarle como el vecino. Tú no sabes por qué el vecino paga como paga. Pero si no haces un análisis, te puedes meter en problemas serios. A veces me ha tocado ver planes de compensación en donde el vendedor gana más que la empresa. Increíble, ¿no? Pero sucede. Desde el punto de vista de los resultados, pues obvio, el vendedor no gana, el vendedor no vende, no gana o es un círculo vicioso y no llegamos a las metas. Y entonces los resultados, la rentabilidad está en peligro. Desde el punto de vista de los clientes, un vendedor que no gana bien los va a mal atender, los va a abandonar y entonces la empresa pierde. Y ni se diga sobre el problema de la retención. Muchos de los problemas de la falta de retención de vendedores es que el vendedor no termina de vivir lo que le prometieron. Vas a ganar aquí, no está topado, puedes ganar lo que quieras. Se dan cuenta que no es cierto y se van. O no le cumplen, le cambian el modelo, el modelo no es un modelo justo, etcétera, etcétera. Así que el impacto realmente es negativo. ¿Quién pierde? Todo el mundo pierde. Pierde la empresa, pierden los clientes, pierde el vendedor, todo el mundo pierde. Así que no es el caso eso. Te voy a poner un ejemplo de un plan de compensación mal elaborado. Y es muy común este plan. Al vendedor le dices, te voy a dar el 3%, que ahorita no importa si es el 3, el 5, el 4, o no le hagas caso a eso. Te voy a dar el 3% por lo que vendas. Y ya, ese es el plan de compensación. Pero imagínate que tu empresa tiene 8 líneas de productos y cada línea de productos tiene entre 50 y 60 productos. Estamos hablando de 400 productos o más. Y al vendedor le dices, te pago por el 3%. ¿Qué va a hacer el vendedor? Pues el vendedor va a buscar esa meta que tú le pides, ese volumen, pero sin importar lo que venda. A él no le importa si vende la línea 1, la 2, la 3, la 4, la más rentable, la menos rentable. A él no le interesa. A él solamente le interesa llegar a la cuota para acceder a un monto de ingresos de acuerdo a la comisión que tú le prometiste o que le ofreces. ¿Quién pierde? Pierde la empresa. Porque la empresa va a tener problemas para mover sus inventarios, sus productos o servicios. Y el vendedor no. El vendedor sabe que venda lo que venda, está eso. Venda lo que venda, le das una comisión. Que vendió poquito, le das una comisión correspondiente. Que vendió mucho, le das una comisión. Él está tranquilo. La empresa no. Entonces, imagínate el impacto de un modelo así. Inventarios que no se muevan, pérdidas, falta de rentabilidad, lo que quieras. Ahora, imagínate otro plan que está diseñado para que el vendedor no logre la meta. Porque me ha tocado ver empresas que le ponen puntapiés, le ponen barreras, obstáculos, para que no logre la meta. Y entonces no ganen. La empresa sí genera un ingreso, pero el vendedor nada. Nada. De veras. Me toca ver fuerzas de ventas que no han cobrado comisiones en un año o más. Porque no llegaron a la meta. Porque la meta es inalcanzable. O porque hay muchas condiciones, en muchos de los casos, injustas. Que hacen que el modelo sea complicado. Y el vendedor llega al momento en que dice, pues me voy. Afectación en la retención de vendedores, como lo dice, Cerrado. Así que imagínate estos dos casos y muchos y el impacto que causa en todo. Por lo tanto, es muy importante que tú diseñes bien el plan. Hoy, en este video, te quiero alertar o hablar de, en este caso, son siete aspectos que hablan de un plan de compensación mal diseñado. O sea, desde el momento en que tú tengas alguno de estos puntos dentro de tu plan de compensación, el plan de compensación no está bien diseñado. Y tarde que temprano va a tener algún tipo de efecto, ¿no? Incluso a veces el efecto es simplemente una apatía permanente. Pasan los meses, el vendedor medio gana, medio trabaja, la empresa medio gana. Y cuando ves, el destino te alcanza y ya luego no puedes arreglar las cosas. Así que te voy a hablar de esas razones que reflejan un mal plan de compensación. En el primero, de acuerdo a los ejemplos, al vendedor solamente se le paga por lo que vende. Eso es todo. No hay más restricción, no hay escalas, no hay nada. Solamente te doy la comisión. Es el modelo más cómodo en términos de generar la comisión que se le va a pagar. Pero es de los más peligrosos. Ahora, si tú tienes solamente un producto o dos o tres y la rentabilidad es parecida, pues paga eso. Pero aún así, tú puedes en determinado momento necesitar subir la venta o traer nuevos clientes o cualquiera de todas esas situaciones que si el plan no lo concibe o no lo incluye, te vas a ver en problemas. Señal número dos, razón número dos o condición número dos de un plan mal diseñado. Se desconoce el impacto de la utilidad al establecer una comisión. Me dicen, yo le pago el 5%. Ok, ¿y cómo sabes que le podrías pagar el 3% o el 7% o el 8%? ¿Por qué el 5%? ¿De dónde sacaste el 5%? No, pues es que todo el mundo paga así. O es lo que siempre he pagado. O me lo dijo un amigo. Cualquier cosa menos un conocimiento preciso de cómo impacta en la utilidad el porcentaje de comisión que hayas determinado. Así de sencillo. Muchos seguidores me contactan y me dicen, oye, ¿está bien que pague el 3% de comisión para tal cosa? Le digo, no sé. Necesitamos conocer cuál es el precio de venta, cuánto vendiste, cuál es el costo del producto, para saber cuál es la utilidad bruta y entonces saber cuánto vas a invertir o compartir en la comisión. Y todavía te faltan los costos fijos de esa utilidad. Le restas los gastos y costos del vendedor y luego que sigue. Entonces este es un error, uno de los más graves que he visto y es muy común. Se desconoce el impacto en la utilidad. Error número 3. El plan no está orientado a objetivos. Y es que un plan tiene que estar orientado a objetivos. De hecho, el verdadero plan de compensación, un plan bien hecho, es aquel que está orientado a objetivos y en donde el vendedor tiene que cumplir los objetivos para acceder a una comisión. Ejemplo, imagínate que tú necesitas subir las ventas, incrementarlas. Tus ventas están bajas. Si solamente le ofreces un porcentaje de comisión único por lo que venda, a él no le importa si sube o no. Con que lo que venda le alcance para lo que él necesita de dinero ya. Pero tú no obtienes nada. Ahora, si le dices, mira, te voy a dar una escala hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo solamente vas a comisionar a partir de tanto. Y hacia arriba, si logras la meta y me vendes el 110, el 120, te voy a dar una comisión adicional. Ya estás provocando en el vendedor un comportamiento que va por una meta, por una meta que tú quieres cumplir. Ese sería un plan orientado a objetivos. O, por ejemplo, imagínate que necesites recuperar clientes. Si tú necesitas recuperar clientes y al vendedor solamente le das una comisión única, ¿tú crees que le va a interesar ir a recuperar clientes? Claro que no. Tal vez un vendedor muy ético, muy comprometido, que no son la mayoría, es a ver, vamos a conseguirlos. Pero el que no, no le interesa. Por eso es que el plan de compensación es tan importante. Porque sirve para dirigir el desempeño y el comportamiento del vendedor. Error número cuatro. Los objetivos del plan no se pueden medir. A veces me toca decir, y le doy un bono por 500 pesos por llevar bien el CRN. O sea, ¿qué es bien? ¿Cuáles son las métricas para definirlo? Si las tienes, adelante. Pero la mayoría no lo tiene. Entonces, muchas bonificaciones caen en la subjetividad. Y eso está muy mal. Porque él va a tener la razón desde su punto de vista y tú como empresa la vas a tener. Y no se va a poner de acuerdo. Error número cinco. El modelo es incomprensible. No se entiende. De verdad, me ha tocado ver modelos en donde no lo entiende, pero ni el dueño. Alguien que lo hizo poniendo mil candados para que no acceda a la comisión. O una carrera de vallas realmente extenuante para que él acceda a una comisión. No se entiende. Es más, me toca ver vendedores que dicen, yo no sé ni cómo gano dinero. Solamente me da una cantidad, no sé de qué es. Como a más o menos de lo que yo necesito, ahí la llevo. Increíble, ¿verdad? Pues se sucede. Y sucede mucho. Ocho. El plan no es estimulante. Te doy una comisioncita, te doy un bono pequeñito, te genera un pequeño ingreso. Y entonces no provocas la acción. No estimulas. A nadie le sirve, a nadie lo mueve, a nadie lo enamora. Un plan de compensación tiene que estar bien diseñado para que el vendedor quiera actuar. Y finalmente, uno más que se me ocurre, el modelo no es competitivo en el mercado. Aquí sí, hay que voltear a ver al mercado para saber cómo está pagando el sector, no la empresa fulanita. En general. Y no tomarlo como la verdad, sino como una referencia. Porque tú puedes tener una empresa y puedes tener un competidor, que no sea tu vecino, está en otro lado, pero es tu competidor. Y tú puedes tener razones para pagarle un punto más o dos de comisión o al revés. Entonces, por ejemplo, le puedes dar menos comisión, pero le das más beneficios. Entonces, el plan de compensación es un modelo que se tiene que analizar, que se tiene que probar, que se tiene que medir, que tenemos que ver lo que resulta para el vendedor, lo que resulta para la empresa, para que estemos pagando bien. Y la verdad, muchísimas, muchísimas empresas tienen planes de compensación equivocados. Me pasa cuando trabajo con ellos en la consultoría y me doy cuenta que están pagando mal. Afortunadamente, muchos, muchos de las empresas están abiertas a cambiar el plan por un plan justo, estimulante, competitivo. Y que esté bien calculado en términos de utilidad o del costo para poder saber cuánto más dar o menos o lo que sea. Si quieres saber cómo debe ser un buen modelo de compensación, te invito a que veas un video del canal. Lo acabo de subir hace poquito. Se llama Así debes pagar a tus vendedores. Así se llama el video. Así debes pagar a tus vendedores. No te hablo de esto, pero al revés. Y te digo cuáles son los 10 puntos que tienes que asegurarte sí o sí para saber que tu plan de compensación es el correcto. Como ves, hay muchas cosas que podrías no haber considerado antes. Y que tienes que considerar y que te puede estar pegando en el resultado. Yo siempre he dicho las ventas son el resultado de la correcta configuración de las variables que lo afecten. Y una de las variables es el modelo de compensación. Si tu modelo de compensación no es el correcto, te va a pegar el resultado. Porque el vendedor se va a sentir incómodo, desmotivado, no va a trabajar y cuando ya se canse en menos de lo que te imaginas, te deja y te quedas sin vendedores y te quedas sin mentes. Espero que haya sido de ayuda este video. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que le des click a la campanita. Y pues para seguirnos viendo en esta comunidad de líderes comerciales que hemos logrado reunir de todos los países de Latinoamérica. Tengo seguidores de líderes comerciales de todos los países que te imagines. Me da mucho gusto eso. Cosa que les agradezco y les prometo seguir aportando valor para ustedes. Gracias como siempre. Nos vemos en el próximo video.